Buenas tardes, Martín. Aquí nuevamente, como todas las tardes en el noticiero, TNP lo acompaña siempre. Bueno, todos sabemos que se acerca una fecha especial. ¿Cuál? 17 de agosto, presenciamiento del General San Martín. De todas las escuelas del país, se está preparando para hacerle un homenaje a este patriota. Ahora, nosotros nos vamos a ir comunicando por diferentes ciudades y nos vamos contando qué es lo que hacen. Por ejemplo, Corrientes. Hola, buenas tardes, querido Moyo Martín. Aquí vive Corrientes, contando si quiero mostrarles cómo es el homenaje a San Martín. Por favor, Ignacio, que nos vamos a contar de las niñas y de las niñas. El 25 de enero de 1778, más en Chacayú, provincia de Corrientes, un niño que llamaron José Francisco, hijo de Gregorio Matorra y Juan de San Martín. Su padre se trasladó a España por trabajo. Más tarde, San Martín se entera de que en su país sabía producir una revolución y decidió volver para luchar por su independencia. Comienza a trabajar para organizar un regimiento de granaderos a caballos. En el año 1813, en su último de juego, derrotan a los españoles en el combate de San Lorenzo. En su cabeza rondaba que el nero le hubiera la chile y a Perú. Es así como agarra y siempre los de los ricos. Bueno, todo bueno. ¡Chau! Ahora nos vamos para Mendoza. Hola, buenas tardes, Gerardi y Martín. Aquí, desde Mendoza, con edad muy importante, vamos a mostrarles cómo es el homenaje al padre de la pata. Con Joséfina, quien nos contará cómo se ha realizado esta granja. Nombrado que es el Ejército del Norte, su plan era liderar a Chile y llegar a Perú. Base del Poder de Arista, nombrado gobernador de suya organizó el Ejército de los Ángeles en el Prunerillo, con el cual cruzó la pared de Chile. El cruce duró entre un día y cruzaron por seis pasos diferentes y muy difíciles. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Hasta pronto! ¿Y qué sucederá en el norte de nuestro país? Por ejemplo, el comienzo del espacio publicitario. Cine Teatro San Martín presenta Mejores Amigos, una película donde el valor y el coraje de Cabral salva la vida de nuestro querido general San Martín. Estreno 17 de agosto. ¡No te la podés perder! Empresa del Turismo, El Libertador, organiza viajes estudiantiles por los países libertados por San Martín, Chile, Argentina y Perú. Consulte precios, no se los pierdas. Facilidades de pago, contado y con descuentos. Tarquemos locales e internacionales o acérquese a la sucursal más cercana. Y viaje feliz. Cierro de los pasos publicitarios. ¿Y qué sucederá en el norte de nuestro país? Por ejemplo, Salta. ¡Hola, hola, hola! Muy buenas tardes, Jeroen Martín. Aquí desde Salta la Linda, con belleza espaldida de montaña, colores, gente linda en homenaje a Jemurás. Nosotros estuvimos investigando donde podemos encontrar el retrato o la imagen o el mundo en este nuestro querido. Su nombre, su imagen, su nombre, su imagen lo podemos encontrar en el nombre de plazas, escuelas, instituciones, calle Avelina, Diva, Hospital y Trab. Su imagen, la entrevista, si hay un libro, pero también están en la billeta de cinco pesos. Se les gusta también, puestas, hijas. Retratos, películas, línguas, canciones, manchas, entre otras cosas. ¿Te gustó o no le gustó? ¡Genial es este chico! ¿Y qué sucederá en el sur? ¡Tú decís, al sur, sur, grabos! Aquí desde Australia, con un joven y viento, en la ciudad más cercana del mundo, el mundo del lugar, recuerda la sangre de la espada, corrija por el día. Quiero subir el tiempo a uno de los nobles, o de los nobles, o de los nobles, o de los nobles. Esa obra era el Ereo II, José San Martín. Y entonces, en el Chile, se vea el fin. ¡Cruzamos con su ganadero la reta de Seramina! Hoy te dio la gloria, el agradecimiento a su tío, para tenerle el estrello de José San Martín. ¡Adiós, tío! ¡Hasta la mañana!